Bien amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos en el sector de la urbanización Miguel Grau III Etapa, precisamente en estos ambientes de la plazuela que en algún momento ya fueron inaugurados y hoy en día, precisamente en hora de la tarde, vienen ya siendo utilizadas estas instalaciones. Vamos a recorrer, ¿qué podríamos encontrar? ¿Algún personaje? ¿Algún funcionario? Aquí precisamente tenemos la presencia del antropólogo Champol Noriega, para que nos dé algunas referencias en cuanto a la coyuntura política local que se viene presentando hoy en día. Antropólogo, tenga usted a esta hora ya muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, buenos días, ¿no? Precisamente importante y oportuno su presencia, ¿cómo encuentra hoy en día la coyuntura política local precisamente? Bueno, mire, al salir en ese caminar, uno puede palpar el sentimiento de la gente, ¿no? De ver con quién candidato se identifica o qué candidato dentro de las anteriores elecciones ha llegado a calar al pueblo casarandino. ¿Y quién sería nuestro futuro candidato a la alcaldía que llegue a ganar este trofeo que es ser el alcalde, no? Porque quieras o no, ahorita hemos pasado una etapa de una incertidumbre a nivel de las gestiones administrativas, económicas y financieras dentro de los distritos, con tantos temas que de una manera u otra tú sabes de que la transparencia o todo el tema de corrupción de una manera influye en el desarrollo de la comunidad. Ah, justamente cuando tratamos de la influencia, usted como profesional, como antropólogo, ¿cómo percibe el comportamiento grupal, individual, en cuanto a la captación de ingresos por parte del gobierno, o sea, a ese sector, el sector informal, que no contribuye hoy en día? Ah, bueno, es muy importante porque, mira, yo tengo una especialidad de gestión pública, no sé por qué nuestras autoridades a veces dejan de lado el tema del desarrollo profesional o a la academia, que es la universidad, que como personas el comportamiento somos, podemos ser muy diferentes, pero también tenemos que comportarnos a la altura también en algún momento cuando cometemos errores, porque siempre es el tema de los errores, ¿no? Porque somos humanos y tenemos que cerrar. ¿Y cuál es el objetivo de la informalidad? Tiene que haber una cultura de la tributación, una cultura donde eso influya a nivel del recurso humano o a nivel del recurso del municipio, dentro de las arcas, y cómo pueda distribuirlo a nivel de la población. Porque quieras o no, hermano, la gente no tiene, yo le pido mucho a los alcaldes del distrito y de la provincia y de la región, de todo nivel de la libertad, de que a veces el recurso llega. Es igual un ejemplo que ha llegado para el 17 de marzo, la construcción del asentamiento humano, lo que es el reservorio nuevo, un reservorio nuevo para nuestra gente, que está muy bueno. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto trabajo, qué tantas oportunidades laborales hay para la comunidad? O sea, ¿qué puesto de trabajo genera? Y eso de una manera u otra va a llevar también con la informalidad de que la gente... Porque tú te das cuenta que la informalidad es amplia, pero de una manera u otra dinamiza la economía. Date cuenta que quienes más aportan a la área laboral son los informales que los formales, pero les falta también una cultura de tributación, una cultura de recaudación al fisco, recaudación al sector público, al sector de los municipios. Justamente hoy que se toca tanto este nuevo proceso eleccionario, precisamente para el sector público, usted, como casagrandino y profesional en el ramo del comportamiento humano, ¿qué necesidades prioritarias se tendrían que hacer cuando ya se instale el nuevo alcalde Edil? Bueno, a la forma de, como te digo, en su principio, debe de haber... El Estado tiene la función dentro de los gobiernos locales, yo como una persona preparada en el tema de gestión pública, te lo digo, porque yo te he visitado a Chilete y el comportamiento... Yo te lo pongo un pequeño paréntesis, pequeñito nomás, porque tú te das cuenta de la realidad del país. Chilete, ¿qué hace un ejemplo? Lo hace como Trujillo, en la provincia de Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo, un ejemplo, un señor quiere vender ceviche, un señor quiere vender esto, le pone un uniforme, le hace pagar un tributo, y de una manera u otra está dinamenizando la economía. O sea, ¿qué tan difícil es hacer una cultura o una política tributaria? Cultura de motivación. Claro, esa es parte de la gestión pública, es como nuestro país, es igual, la cabeza es el presidente. La mayoría dicen, el presidente, hay una desestabilización en el gobierno, así también son... Nuestros municipios son como si fuera una especie de presidente, es una especie de gobierno para un pequeño grupo, y eso tenemos que basarnos, que de una manera u otra, el presupuesto, mira, a Trujillo le va a llegar al gobierno regional 550 millones. Dime, ese dinero, ¿cuál es el objetivo? Tú has visto, mi hermano, que en la tabla, yo te le digo, como Antropolo, Cajamarca o los lugares de Cusco, han tenido mejores formas de qué, de inversión pública. ¿Por qué Casabrande no lo hace? ¿Por qué no lo hace Ascope? ¿O qué, o acaso no pueden llamar a los profesionales? ¿O acaso es algo que no lo buscan como campaña o como una forma de colgarse a la manera de cuando quieren una elección ganar, quieren obtener logros y listo, se olvidaron. Muy importantes sus apreciaciones, que tenga un excelente día, será hasta una nueva oportunidad. Bueno, yo me despido con decirte que en este gobierno, Casabrande va a tener muchas sorpresas con ese tema que ha habido. No sé si tú lo habrás visto de un candidato que también piensa en la alcaldía, a eso te lo termino, mi hermano, que están en el tema de esto, de la que se llama la realidad societaria. Y yo te lo digo, mira, los grupos económicos, como son distintos, que administran Casabrande porque son administradores, no tienen que tener miedo a ninguna carrera o a la antropología o a una ciencia social, porque la ciencia social es para ayudar a los grupos, es para ayudar al actor social, no es para generar crisis. Pero Kira Zona, mira, un ejemplo, los hermanos del norte, en Bucalá, no podemos llevar a extremos de conflictos, porque los conflictos no nos ayudan al desarrollo. El conflicto es una forma de cómo saber dar la alternativa de solución, y eso a nuestros ministros les falta, a nuestros técnicos. Y yo les pido a ellos de que de una manera u otra no se lo hagan solo el trabajo, apliquen a la comunidad académica, a la universidad, para que de una manera u otra los alumnos o gente preparada les pueda ayudar en la resolución de conflictos. Gracias. Muy bien, de igual manera.